hola cada vez son más populares estas patatas bravas cortadas en láminas y después fritas en algunos sitios primero horneadas y después fritas y luego las salsas pues está la versión levantina que es con mayonesa y salsa de pimentón o las clásicas a base de caldo de carne y pimentón vamos a ello como veis lo primero que hacemos es confitar los ajos ponemos un cazo al fuego con abundante aceite y añadimos los dientes de ajo pelados y los dejamos a fuego lento hasta que empiecen a color mientras vamos a cortar la patata lo ideal sería hacerlo con una mandolina pero si no tenéis pues con el cuchillo se trata de hacer láminas finas y es importante que tengan un grosor similar una vez la patata está laminada hacemos montoncitos pues de 5 o 6 depende del corte y les damos una forma regular aunque las podríais poner directamente así lo importante es que no las la veis una vez cortadas porque el almidón es lo que hace que luego queden pegadas bien los ajos ya están y los retiramos y ya podemos freír las patatas ya veis que el aceite está muy caliente y que las cubre por completo no abarroteis el cazo o la freidora porque nos interesa que tengan cierta movilidad y las dejáis hasta que estén bien doradas mientras vamos con la salsa vamos a hacer una mayonesa con los ajos confitados ponemos los ajos el huevo el aceite pellizco de sal y lo batimos si queréis una mayonesa más espesa pues ponéis más aceite bien las patatas ya está las retiramos y dejamos que se les escurra el aceite sobre papel de cocina para la salsa de pimentón en una sartén vamos a poner ajo en polvo cebolla en polvo y el pimentón añadimos un buen chorro de aceite y freímos segundos entre 5 y 10 segundos será suficiente añadimos un chorrito de vinagre removemos y retiramos y ya podemos montar el plato ponemos las patatas bravas en la base mayonesa y salsa de pimentón y salsa de pimentón vamos ya a probar bien vamos a ello el protagonismo para la patata las dos salsas pues bueno las podéis hacer así o podéis hacer la clásica basada en caldo y vamos a ver qué tal ha quedado la patata crujientísima y además cada capa se nota en cada una de las capas y están todas bien hechas lo que parece que depende del grosor pueda quedar crudo por dentro pero como al pasa el aceite entre las capas pues se hace bien hace ya un ratito que las he hecho y quedan super crujientes un consejo podría ser tenerlas así listas y darles una segunda fritura rápida antes de servirlas pero oye esto estaba muy rico y la salsa a mí me gusta así podéis hacer la clásica como os digo pero bueno oye que ha resultado bien mucho trabajo pero muy rico que vaya bien hasta luego y 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